¡Mira más, mira más! Oye, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicándome lo implore Puedo ser muy noble, se te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Y aunque me duela, yo te maldigo A ti no vuelvo, te lo aseguro Oye, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Oye, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagará Mi sufrimiento algún día lo pagará Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagará Mi sufrimiento algún día lo pagará Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Se vi, pero fue de lejos Mi amor Mírala, mírala, tú me dolió Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicando me lo implore Puedo ser muy noble, yo te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Y aunque me duela, yo te maldigo A ti no vuelvo, te lo aseguro Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Te dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Te dolió, me dolió lo que me hiciste Pero no importa si te vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagará Mi sufrimiento algún día lo pagará Pero no importa si te vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagará Mi sufrimiento algún día lo pagará Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Te dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste